... Cada civilización tiene una visión sobre el amor. Durante el Califato de Córdoba, cuando los omeyas gobernaban en Al-Ándalus, hubo un gran cronista, Yves Ham, que nos contó con detalle cómo amaron los andalusíes en su libro El collar de la paloma. Para hablarnos de este libro, nos acompaña hoy en Sin Distancias Paulina López-Pita, que es profesora de Historia Medieval en la UNED. ¿Qué tal, Paulina? Bienvenida a Sin Distancias. Muchas gracias. ¿Quién fue este personaje? Nuestro personaje nació en Córdoba en el año 994. Recordemos que, por entonces, Córdoba era el centro de irradiación de la cultura de toda Europa. Yves Ham vivió en un ambiente culto porque su padre supo moverse en los medios políticos de entonces y llegó a ser vizir de Almanzor, por lo que Yves Ham en sus primeros años los vivió en un ambiente de lujo y bienestar y, además, tuvo la oportunidad de recibir la educación de manos de los maestros más célebres de Córdoba. Desgraciadamente, cuando él tenía 18 años, su padre muere y esa fecha coincide con un momento crítico en la historia de Córdoba porque la dinastía omeya, que era la que entonces gobernaba, fue derrocada. Nuestro personaje era fiel a los omeyas y por este motivo se vio obligado a salir de Córdoba y será, a partir de entonces, cuando ya retirado de la vida política activa, comenzará a dedicarse al estudio de la ciencia jurídico-teológica que desde siempre le había interesado. ¿Y de qué aspectos se ocupó Yves Ham en sus obras, Paulina? Escribió con gran maestría sobre diferentes materias, filosóficas, jurídicas, teológicas, históricas o puramente literarias. Fiel seguidor de la escuela Zahiri, mantuvo una voluntad sistemática de sujetarse a la letra del Corán y de la Sunna y se mostró siempre muy preocupado, de acuerdo con las directrices de esta escuela, por proclamar lo que está permitido y lo que no está, considerando únicamente lo que debe ser, de tal forma que su fin era prescribir el bien y vedar el mar. Siguiendo este pensamiento, se centró de manera especial en temas de derecho, se ocupó también de temas religiosos. Recordemos que fue un pionero en el estudio de las religiones, elaboró la historia comparada de las distintas religiones que él conocía. Recordemos su magnífica obra, que después fue editada y estudiada por el insignia arabista Miguel Asim Palacios, con el título Abenhazán de Córdoba y su historia crítica de las ideas religiosas. Pero también, y es lo que hoy nos interesa, Yves Ham se preocupó y se interesó por el sentido del amor y a este tema dedicó la obra que hoy nos ocupa, El collar de la paloma, considerada no solo la mejor obra de su autor, sino la mejor obra de toda la literatura árabe. Bueno, eso son palabras mayores. ¿Y por qué eligió este título tan curioso? Efectivamente, el título es curioso y guarda una estrecha vinculación con la filosofía amorosa neoplatónica. Yves Ham, lógicamente, no tuvo acceso directo a Platón, pero sí había conocido su pensamiento a través de las obras y los trabajos de los neoplatónicos de Alejandría, como él mismo deja constancia en las múltiples alusiones que aparecen en el collar de la paloma. Es sabido que entre los poetas neoplatónicos existía la costumbre de vincular a la paloma con el alma. El alma es libre de tejer su propio collar, es decir, su propio destino, pero sin poder alterar la naturaleza misma del ser que la engendró. Según estudios recientes, por lo que respecta al título, parece que existieron dos títulos, ha habido dos variantes. Una primera versión costaba de 28 capítulos y tenía un título mucho más largo, que se llamaba así, el collar de la tórtola y la sombra de la nube. Esta expresión, la sombra de la nube, es una expresión proverbial árabe que es paradigmática de lo efímero y lo pasajero. Así, de esta forma, se contrapone el amor verdadero, la tórtola, con el amor pasajero. Hubo una segunda versión que contenía 30 capítulos, porque Ham, al final de sus días, añadió dos capítulos más, quizá con una intención más ortodosa, como han reconocido los que se han ocupado en el estudio de la obra de Idham. Y fue después de esta versión cuando pasó a la posteridad con el título reducido, simplemente, del collar de la paloma. Indudablemente, esta obra, como estamos viendo por estos estudios recientes, todavía ofrece muchas más posibilidades de estudio y quizá nos pueda descubrir nuevas variantes. Paulina, ¿y de qué trata Idham en cada uno de estos capítulos de los que nos has hablado? Unos versan sobre los fundamentos del amor, otro sobre los accidentes del amor y sobre las cualidades loables y vituperables. Otros versan sobre las malaventuras que sobrevienen en el amor, por ejemplo, la ruptura y la separación. Y los dos últimos, a los que antes he aludido, versan sobre la fealdad del pecado y la excelencia de la castidad. No obstante, a pesar de que existe un plan previo muy riguroso, Idham no se ajustó a él de manera rígida, por los temas a veces se entremezclan unos con otros y de ello se disculpa incluso el propio autor en su obra. ¿Pero qué temas destacarías tú como más interesantes, como más importantes, los que más destaca el propio autor? Podemos resaltar algunos aspectos significativos. En esta obra destaca sobre todo como fiel Zairí, como ya hemos dicho, el carácter sacral del amor. Y en esta idea insiste repetidas veces y en muchos pasajes hace alusión a ello. Dice literalmente, el amor tiene siempre su culminación bajo la mirada de Dios. Y afirma incluso en otro lugar, el amor no está reprobado por la fe ni vedado en la santa ley, por cuanto los corazones se hallan en manos de Dios. Aparte de esta idea sacral, otra idea importante que podemos destacar es que el amor radica en la misma esencia del alma. El verdadero amor, basado en la atracción irresistible, se adueña del alma y no puede desaparecer sino con la muerte. Yitzhan afirma que el auténtico amor no depende de otra cosa que de la afinidad de las almas, pues todos los demás amores que nacen por otras causas variarán, cesarán o aumentarán en relación con la causa que lo ha creado. Acerca de esto, voy a recordar unos versos muy significativos. Dice literalmente, Yitzhan, mi amor por ti no tiene más causa ni motivo que la voluntad de amar. Es muy significativa la manifestación que en otro lugar hace nuestro autor con estas palabras. El amor es una dolencia rebelde pero es una dolencia deliciosa y un mal apetecible al extremo de que quien se ve libre de él reniega de su salud y el que lo padece no quiere sanar. Es realmente muy gráficas estas palabras y denotan lo que sentía Yitzhan al hablar de este tema. Porque, evidentemente, para Yitzhan no hay en el mundo una condición que iguale a la de los amantes cuando se equiparan en sus gustos y se corresponden en el amor. Pero añade que esta es una gracia que muy pocos logran y un regalo que no se otorga a todo el que lo solicita. Son también muy interesantes las páginas dedicadas al modo de enamorarse. Pues los hay que se enamoran en sueños, otros por oír hablar del ser amado, otros se enamoran por una sola mirada o hay otros que por el contrario se enamoran después de un largo trato. Yitzhan piensa que precisamente este es el amor que suele durar porque dice y afirma que lo que entra con dificultad no sale con facilidad. Pues piensa además que las cosas que crecen deprisa deprisa se consumen. él mismo confiesa y eso que alude muy pocas veces a los amores que él tuvo que en él no prendió ningún amor dice literalmente sino después de haber pasado mucho tiempo y de haber convivido largamente con una persona. Las páginas son muy bellas y podíamos dedicarle muchas más palabras a este tema pero no quiero dejar de recordar también las páginas dedicadas a la metamorfosis que produce el amor. Pues por amor por ejemplo los tacaños se hacen desprendidos los huraños desfruncen el ceño los ignorantes se pulen los sucios se limpian y como estos detalles podríamos ir añadiendo muchísimos muchísimos más de las consecuencias tan positivas que produce el estar enamorado y ser correspondido porque Idhan lógicamente hace hincapié que debe ser la unión de las dos almas tiene que haber una reciprocidad la unión amorosa de las dos personas. Otro de los capítulos brevemente por citarlos son precisamente las señales del amor siendo una de las más significativas lógicamente y esto es conocido de todos la insistencia de la mirada los ojos juegan un laudable papel y rinden efectos maravillosos en este sentido Idhan describe detalladamente las distintas y variadas señas que se hacen con los ojos y todo lo que a través de estas señas se trata de comunicar con los ojos si haces un guiño si la mirada es fija si es penetrante son muchas las páginas que dedica precisamente a las señales y a la utilización de los ojos que realmente da gusto leerlo y nos transportan a un mundo actual porque yo creo que hoy día seguimos utilizando la vista para comunicarnos enormemente La verdad es que es un tratado de lo más completo me están entrando ganas de ponerme a leerlo ya ¿Qué difusión tuvo esta obra en su época? Pues en su momento la obra tuvo quizá poca difusión podemos decir que circuló poco porque era un libro difícil de leer es un libro aristocrático y quizá en su momento no tuvo mucha divulgación por eso no nos podemos detener en ello pero se habla de las posibles influencias que tuvo respecto al libro del buen amor desgraciadamente no puedo detenerme en este aspecto pero quizá no se debió de conocer mucho por la dificultad que entrañaba en su redacción fue a comienzos del siglo XX cuando se empezaron a traducir a hacer las primeras traducciones del árabe la primera que se hizo fue en 1931 al inglés diez años más tarde se tradujo al alemán poco más tarde al italiano y fue en 1952 cuando se publicó por primera vez en español gracias a la traducción que hizo el conocido e insigne arabista don Emilio García Gómez o sea que casi antes de ayer efectivamente lo que pasa que es una obra esa fue la obra base la que dio a conocer el collar de la paloma con un prólogo precisamente de Ortega y Gasset y después se han hecho estudios muy recientes como una publicación del 2007 que hoy día pues tiene mucha difusión y ha dado un nuevo enfoque a estos estudios pero para acabar ya quiero hacer una especial mención a este aspecto que hoy día el collar de la paloma a pesar de ser un libro medieval escrito en el siglo XI y a pesar de lo que podríamos pensar que es un libro antiguo entre comillas afirmo como han puesto en relieve algunos estudiosos entre ellos Fátima Mernisi que es un bestseller en internet no solo en las páginas que se identifican como musulmanas sino también en páginas web occidentales se ha visto que la gente joven podríamos decir accede a estas páginas deseosos de conocer la obra de este ilustre escritor parece ser podríamos decir para concluir que las tecnologías han transformado nuestro planeta pero en el terreno de los sentimientos se mantienen y parecen más resistentes todas sus características a los cambios que se están produciendo por lo que hoy muchos jóvenes anhelan un amor al estilo del que nos ha hablado Itzham en su famosa obra El collar de la paloma bueno el amor es eterno Paulina muchísimas gracias muy bien muchas gracias a vosotros gracias y gracias y gracias y y y y y Gracias por ver el video.